Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Pushingo Con un Dab mal hecho como siempre Tratando de darle risa para poder pagar Una pensión Vegetta Hay momentos en los que uno se da cuenta de que uno ya es Más grande de lo que solía ser antes, hay momentos en los que Uno se da cuenta que tiene las patitas Muchísimo más levantadas de la tierra que el promedio Y el cuello le empieza a crecer A uno a hacerse tan grande como el Empire State Porque de repente uno empieza a tener seguidores En sus redes y piensa que eso lo hace superior a otros seres Lo cual se me hace uno de los pensamientos más pendejos Que ha tenido esta generación desde su inicio Pero ni pedo es algo con lo que tenemos que vivir hoy en día Y de eso se trata precisamente la historia que les voy a contar hoy Ya que es una historia llena de tragedia Llena de tristeza, llena de sudor Llena de ejidos inesperados, llena de drama Que definitivamente quieren escuchar En lugar de estar haciendo algo productivo de su día También les recuerdo que voy a intentar extender este video Lo más posible y hacerme pendejo en cámara El mayor tiempo posible para Llegar a los 10 minutos porque el video anterior No llegó a los 10 minutos y hubo quejas al respecto Así que supongo que mi audiencia me valora tanto Que desearía verme Por mucho más De 10 minutos Ya que aproveché para darles el beso más incómodo En la historia de los besos en cámara Voy a comenzar a contarles la trágica historia Les prometo que van a llorar Les prometo que va a ser más épica Que Game of Thrones Como ustedes saben Soy una persona que ocasionalmente sale de su casa Yo sé que no lo parece Por mi look desarreglado Ya me corté el pelo Ya más al rato me afeito No se preocupen Sé que a muchos de ustedes les salieron úlceras en los ojos Por estarme viendo Ya sé Perdónenme No me lo tienen que recordar En cualquier video que saco La trágica historia del día de hoy Comienza justamente el día domingo De la semana pasada Cuando decidí salir a una plaza A despejarme Y a comprarme ropa Porque ya nada más me quedan Tres pares de pantalones Y no, no estoy tratando de que se identifiquen conmigo O de ser divertido con eso Legítimamente me estoy quedando sin ropa Gobierno de México Decidí pasar un agradable domingo Yendo a comprarme un par de pantalones a una plaza Y llegó el punto en el que tuve que comer en dicha plaza Y fui a uno de esos puestos del capitalismo tardío Que todos amamos Y que nos mantienen muy felices a todos Menos a los huevones seguidores de Marx Solamente tienen un fetiche con las barbas que llegan hasta acá Fue entonces cuando decidí ir a la zona de comida de esta plaza Y fui a un lugar que se llama Burritos y algo más Una mamada así No voy a decir el nombre real Porque no me están pagando ni una mierda Y me acerqué ahí Y vi algo que mis ojos pueblerinos Nunca habían tenido la oportunidad de ver Lo cual era una enorme promoción Donde decía que Por 150 pesos Podías comprar la carne que quisieras a la parrilla Y aparte Servirte un plato Todas las veces que quisieras De las chingaderas que tenían ahí Tenían papas Tenían coditos Tenían este Verga Probablemente muchos de ustedes no sepan esto Pero yo soy un aficionado Un entusiasta de los coditos No puede ser ningún otro tipo de pasta O me tapo y no puedo ir al baño en tres días Tienen específicamente que ser coditos Los coditos son Son algo con lo que sueño constantemente Son algo que necesito ver Para poder venirme Entonces yo estaba muy contento Acababa de pagar por un pollo a la parrilla Y en lo que estaba el pollo a la parrilla Podía comenzar A servirme cosas ahí De manera ilimitada Como el marrano que soy Así que evidentemente podrán imaginarse Comencé a llenar el plato de coditos Y encima le estaba poniendo otras pendejadas Porque era un plato muy pequeño Aparte Imagínense el festival de marranés Que estaba llevando a cabo ahí Definitivamente no estaba en mi mejor momento Y los coditos eran algo Que me iba a salvar de mi depresión Entonces de repente En mi visión Perifera Surgió un ente Surgió una persona Que nunca había visto antes en mi vida Surgió un ser Con el que yo no estaba familiarizado Y se me acercó Para formularme La pregunta que me han estado formulando Desde que comencé a hacer videos en YouTube Y desde que me convertí en una Internet sensation La cual fue Oye Tú eres Boshingo Entonces yo levanté la mirada Y la miré tratando de ocultar La vergüenza que me produce Ser conocido como Boshingo en Internet Y le dije Sí Mientras tenía un plato aquí Lleno de coditos Y de otras pendejadas encima Y estaba sosteniendo un tenedor aquí La chica sin hacerle daño a nadie Esperando una Una respuesta positiva De un creador de contenido Al que ella sigue Lo cual significa Que le gusta el mal contenido En esta plataforma Porque seamos honestos Lo que yo hago es pura basura Es este Mierdas recicladas De canales gringos O canales ingleses Y tengo todo Todo el perfil De un mocoso quejumbroso Único y diferente Pero entonces Algo pasó Dentro de mí Algo que hasta la fecha No he podido olvidar No he podido ser capaz De procesar todavía Todavía tengo pesadillas al respecto De mi hocico De este hocico Que están viendo aquí Salió un Si te das cuenta De cómo me estás agarrando Entonces la chica Evidentemente No supo que hacer En este momento Sus sueños y esperanzas Fueron destrozados Por un pendejo irrelevante Como yo Y solamente me dijo Si entiendo Y se marchó Se marchó sin más Con sus amigos Para que yo probablemente Nunca más en mi vida La fuera a ver Y yo me quedé Comiéndome mis coditos Pero triste Sin ganas Sin ganas de comerme mis coditos Porque no podía procesar algo así Y lo que pasa es que Se trató meramente De una respuesta involuntaria Yo en ningún momento Me había portado así Con ninguna de las personas Que me habían pedido fotos Las pocas veces Que me han llegado a pedir una foto Nunca nunca la he negado Sin importar la situación Por ejemplo Una vez estaba degustando Unos deliciosos tacos En la avenida tasqueña De la Ciudad de México Y dos weyes pasaron Y se metieron Y me dijeron Oye tú eres buchingo Puedo tomar una foto contigo Y otro wey les dijo Oye wey pero no mames Está comiendo Y fue como de Pues si wey Pero ya no importa Ya me la pediste Ya me paré cabrón Y no pasó nada Esa vez me tomé la foto Y luego regresé a comer Y mis deliciosos tacos Y pues de hecho Me dio algo de pena Porque el señor taquero Se me quedó viendo Con cara de pinche pendejo Nada más está haciendo Que la gente entre Ni siquiera compre tacos Y la cosa es que Nunca realmente Voy a estar acostumbrado A eso porque no siento Ser merecedor De que la gente Me pida fotos Pero aún así Eso no justificaba Lo que pasó esa vez Fue un acto Completamente involuntario Es algo que simplemente Salió de mis hijos Sin que yo lo pensara No sé tal vez Porque estoy acostumbrado Que cuando estoy haciendo Algo como servirme coditos Todo lo demás Me debe de valer madre Y fue lo que pasó Simplemente solté un grosero Si te das cuenta De la situación En la que me agarras Y a la chica Probablemente le hice Tener el peor día De su vida Entonces ahí me tenía Sentado con una Pechuga de pollo A la parrilla en frente Y con mi pareja A un lado Triste Pensando en como Muy probablemente Había arruinado La tarde de alguien más Sin querer hacerlo Así que procedí A terminarme ese plato De coditos Y fui a servirme otro Y me lo comí Todavía más triste Y fui a servirme otro Y simplemente estaba sintiendo Ya una enorme tristeza Pero no sé si era la tristeza O era que se me estaban Tapando las arterias Por haber tragado tantos coditos Así que para estar seguro Fui y me serví Otro plato de coditos No me juzguen Si me moría Y me daba un infarto Era que pues Si se trataba De un paro cardíaco Por estar tragando tantos coditos Y si no me moría Era que si se trataba De algo de tristeza Que estaba sintiendo Muy dentro de mí Así que hice Lo que lógicamente Cualquier persona En mi situación Hubiera hecho Me puse a buscar Entre toda el área de comida A la chica Y vi que se encontraba En un determinado lugar Con sus amigos Y me le quedé viendo Como un pinche acuasador Lo haría Me le quedé viendo Mientras estaba reflexionando En sí Iba a ser muy pendejo A acercarme a ella A decirle Oye perdón por haber sido Un pinche culero Puedes tomarte la foto conmigo Y después de estarla viendo Como media hora Como un Ted Bondi Lo haría Finalmente llegó el momento En el que me decidí A levantarme E ir a buscar a la persona Para pedirle unas disculpas Por haberme comportado Como un animal Y ofrecerle una foto conmigo Pero para cuando esto pasó Ella ya se había retirado Y se había ido con sus amigos A un recorcholis Que es un establecimiento Que se trata de No pues al Chile No sé de qué se trata Un recorcholis Si alguien sabe Coméntelo por favor Así que después de discutir Con unos minutos Con Daniela Si debería de ir O no A buscar a esta persona Llegamos a la conclusión De que lo mejor Era que lo hiciera Lo mejor era que tuviera Un gesto como ese Porque a pesar de que Valgo verga Nadie merece que lo manden A la chingada Solamente por pedirle Una foto a alguien De hecho al contrario Yo estoy muy agradecido De que haya una persona A la que todavía le interesen Las pendejadas Que yo tengo que decir En mi canal Lo suficiente Como para enorgullecerse De tener una foto conmigo Porque si les soy honesto Ni mis papás Se enorgullecerían De tener una foto conmigo Entonces entré a un recorcholis Y caminé por todo el recorcholis Buscando a esa persona Y me acerqué Y le dije Hola Una disculpa Tú me pediste la foto hace rato ¿Verdad? A lo que ella me dijo que sí Y entonces yo le dije Perdóname Me agarraste bien Bien necesarios Algo que no pensé bien Podemos tomarnos la foto ahorita Yo ahorita lo cuento De una manera muy tranquila Pero les juro Que durante todo el tiempo Que hice eso Tenía así Me estaba rascando El chingado brazo Porque me escocía De los putos nervios De los que me estaba cagando Al acercarme De una manera tan pendeja A pedirle disculpas A una persona A la que anteriormente Traté mal Y al final Me pude tomar la foto Con esta persona Si estás viendo este video Y la tienes Por favor mándamela por Twitter Y justamente cuando Me estaban tomando la foto Uno de sus amigos Le mencionó algo como de Pues mira Ahí está tu regalo Lo cual me lleva a asumir Que era el cumpleaños De esta persona ¿Alguna vez se han sentido Como si un burro Hubiera comido mierda Y luego hubiera vomitado Y luego se hubiera tragado Ese vómito Y luego hubiera cagado otra vez Y ustedes fueran Ese mierda que salió de ahí Porque así me sentí ese día O sea imagínense Yo asumí que era cumpleaños A esta persona Que me pidió la foto Imagínense lo mierda Que me sentí Al haberle negado una foto Y haber tratado relativamente mal A una persona Que me pidió una foto En su cumpleaños wey Era su cumpleaños wey No mames Al final se arregló todo Me pude tomar la foto Con esta persona Y pude regresarme a mi casa A dormir Tranquilo No entiendo por qué La gente le pide fotos A gente que admira Es algo que yo tal vez No haría Pero yo no sé Puede que para algunas personas Si sea importante Tener una foto Con una persona A la que admiran Y obviamente Cuando me las llegan a pedir Que también son muy pocas veces O sea También hay que ser honestos No soy tan relevante No mames No solicito comunica Pero Y es que aparte La gente también se me acerca Y se me acerca Como temerosa Como temblando Como diciendo Me va a mandar a chingar a mi madre Con estos videos Cuando muy probablemente Yo estoy más nervioso que tú amigo De que te me estés acercando A pedirme una foto Sobre todo porque yo no siento Que lo que hagas sea tan importante Yo siento que cualquiera Podría estar aquí Donde yo estoy parado Siento que es algo que No requiere de tanto talento Tal vez solamente Tuve suerte O dije algo Lo correcto En su momento correcto Y legítimamente Pienso que deberían de admirar Y de querer tomarse fotos Con gente muchísimo más importante Con gente que por lo menos Tenga un talento Ya sea para cantar Para pintar Para absolutamente lo que sea Hay muchísimos Muchísimos en internet Que no tienen la difusión Necesaria Y que me gustaría Que lo hicieran en lugar de yo Que solamente tengo algo De relevancia Por tener una que otra opinión fuerte Sobre las cosas Y realmente también Que sepan Que pues esto fue un caso Completamente aislado Y que yo soy una clase de persona A la que si se le acercan A pedirle una foto Generalmente trato de ser Lo más amable posible Porque para mí realmente Significa mucho Que a alguien Le importe Y dedique su tiempo A ver mis pendejadas Que a veces yo las termino Y siento que no vale la pena Que alguien las vea Y llega mucha gente A la que les llegan a gustar Y eso se siente muy 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 chingón Y la única regla Que trato de seguir Que se me hace algo más de modales Es que No lo hagan Si ven que la otra persona Está ocupada Ya está comiendo Realizando otra actividad Así que Me siento muy feliz De haber sacado eso del pecho Aunque muy probablemente Ahora voy a tener que ir a terapia Porque ya saben Soy un youtuber Así que en lugar de lidiar Con mi mierda Necesito ir a terapia Y documentar todo el proceso Para aparte sacarle el dinero Del adsense Eso O tener un problema con drogas O con alcohol Como todo youtuber Lo hace hoy en día Les agradezco Por haber sido mi ventilación Para sacar lo que me estaba Haciendo sentir mal ahora Ya puedo seguir con mi día Feliz de la vida No mames Se murió José José No mames Mann No mames Al Shak sister No mames No mames No mames Nah No madas B